Vuelve a acechar el fantasma de la lepra a Oaxaca. Aunque México consiguió el indicador de eliminación de la lepra que establece la OMS, por tener menos de un caso por cada 10.000 habitantes, en 25 municipios de 10 estados del país esto aún no se alcanza. Así lo informó la Organización Mundial de la Salud. Y entre los estados vulnerables está Oaxaca, con ocho comunidades afectadas. Oaxaca es la entidad con más municipios donde se han presentado casos de lepra, seguida de Michoacán y Yucatán con cuatro y Nuevo León con tres. Mientras que Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco, Nayarit y Tamaulipas registran un municipio, cada una con presencia de la enfermedad. La organización también colaboró con el Programa Nacional de Lepra al realizar una reunión de actualización en el control del padecimiento, así como la elaboración de la guía para la implementación del EM. La lepra es un padecimiento infeccioso crónico causada por un vacilo ácido resistente que afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos. Es una enfermedad curable y si se trata en las primeras fases se evita la discapacidad. Datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud indican que en total en 2016 se habían reportado 70 casos, 45 en hombres y 25 en mujeres. Si se toma en cuenta que en 1990 el país tuvo alrededor de 17 mil enfermos y para el año 2000 bajó a 1685, las autoridades de salud aseguran que México se encuentra en el camino para avanzar hacia la eliminación total de la enfermedad. MBM Televisión